Hola, mi nombre es Jorge Noboda y en este video les voy a enseñar cómo lavo y desinfecto mi trombón. En lo personal, a mí desarmar el trombón y ponerme a lavarlo y todo no me gusta mucho, pero ya con el tiempo he empezado a tomarle por lo menos la costumbre. No es algo que me divierta muchísimo, pero es algo muy necesario de hacer. Bueno, lo primero es hablar de dónde vamos a sumergir nuestro instrumento. Necesitamos dejarlo en agua un rato para que suelte la suciedad. Yo, por lo general, lo meto en un balde de estos. Si tuvieran un recipiente de estos alargados donde se pudiera acostar y quedar completamente cubierto, sé de otras personas que, por ejemplo, llenan la lavadora. Ahora, obviamente, se desconecta la lavadora y todo, pero la llenan para poder sumergirlo. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es que, como son baldes que usan en la casa, no tengan residuos de otro tipo de jabones o de cosas. Hay que lavarlo bien antes de meter el trombón y llenarlo de agua, porque este tipo de jabones pueden dañar el trombón. Bueno, aquí ya lavamos el balde. Ya no nos vamos a preocupar de que tenga ningún residuo de desinfectante u otro tipo de jabón que pueda hacerle daño al instrumento. Bueno, ya tenemos el balde lleno de agua, ¿verdad? Ahora, para cada cosa, para cada etapa de limpieza venden un producto especialmente hecho para el instrumento. Por ejemplo, hoy voy a usar este que es especial para instrumentos musicales de bronce. Véanlo. Bueno, acá hemos mezclado ya bien el jabón con el agua y ahora sí desarmamos el instrumento y lo podemos sumergir. Obviamente, alguna parte del instrumento va a quedar sobre el agua porque no cabe por el tamaño de este balde. Entonces, lo dejamos un rato de un lado y luego lo volteamos para que todo esté en contacto con el agua y el jabón, se despegue la grasa y la suciedad que tiene por dentro. En las tiendas de instrumentos musicales venden este tipo de sondas y también este tipo de cepillos que funcionan muy bien también para lavar el instrumento y las tuberías. Para los que tienen trombón con rotor, yo les aconsejo que, bueno, sumergido en el agua, muevan el rotor varias veces. A veces, entre el rotor, que es la parte interna, y la funda, que es como esta parte externa, se hace zarro o se hace algún tipo de capa de suciedad y moverlo así, lo va a ir soltando de a poco si va a limpiarlo. Si van a lavar el corno, bueno, toda la parte de las bombas, todo eso funciona igual, pero tienen que tener muchísimo cuidado si el corno que ustedes tienen es de cuerdas. Yo les diría que nunca le quiten las cuerdas ni desarmen este sistema porque se pueden llevar un dolor de cabeza. De verdad que hay que saber poner estas cuerdas para que queden ajustadas y en un lugar correcto. Así que no les recomiendo desarmar esta parte del corno ni zafar esas cuerdas. Todas las bombas y lo demás, sí. Ok, esta es la vara externa y esta es la vara interna. La tengo por acá. La vara interna no me gusta sumergirla en agua porque ella acá tiene unas felpas, unos pedacitos, por decirlo de alguna manera, de tela que evitan cuando yo muevo la vara hacia adentro que suene metal con metal. Se van deteriorando con la humedad y por eso es que no me gusta sumergirla. Yo prefiero lavarla solita. Esta vara externa, sí la relleno de agua. ¿Verdad? Ahorita está completamente rellena de agua. Sí, yo lo vuelco en el balde. ¿Ven? Y utilizo la sonda, esta sonda, para que ella, para ir lavándola por dentro. Cuando ya he lavado y he tallado bastante bien esto, le boto el jabón y la enjuago. La vara interna solamente la voy a lavar con la sonda e inclusive puedo poner el tubo a correr y dejar que el agua fluya un poquito tratando de que no se meta aquí adentro que es donde tiene las felpas. Igual la vara interna, la vara interna la podemos lavar con un trapo, quitarle todos los residuos de crema, de crema vieja, de polvo, de todo ese tipo de cosas. Bueno, yo acá en la casa no tengo ningún instrumento que tenga pistones, entonces voy a usar este pedacito de metal para explicarles un poquito. Lo primero que tenemos que entender es que de la parte de arriba del pistón tiene como un palito y el botón donde ponemos los dedos. Eso se puede desatornillar, ¿verdad? Algunos pistones tienen el resorte acá adentro y otros lo usan aquí abajo. Entonces tenemos que tener cuidado de no perder piezas. Igual que la guía, que es una piecita de plástico donde el pistón se monta sobre la trompeta, ¿verdad? Yo les recomendaría que en este palito que está acá tienen una felpa para que no suene clac, clac, clac. Que le quiten la felpa, que no la mojen. Y ya después cuando han limpiado todo la vuelvan a poner seca. Otra cosa es que los pistones tienen números. Algunos instrumentos tienen números. Si ustedes ponen el pistón 1 en cualquier otro de los lugares no va a sonar el instrumento. Entonces tenemos que tratar de recordar cuál pistón iba en cuál lugar porque si no el instrumento no va a sonar. Yo les recomendaría primero que se fijen en el número y si no tienen número porque algunos instrumentos no tienen pues que lo pongan de manera organizada que no se les confunda dónde iba el 1, dónde iba el 2, dónde iba el 3, ¿verdad? O que le tomen fotos también. Y por último para lavarlo igual con un cepillito de estos, ¿verdad? Y lo único que les puedo recomendar es que lo hagan de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Pero siempre siguiendo esa línea. Tratar de no hacerlo así porque eso lo puede rayar más. Supongamos o imaginemos que este hueco es uno de los huequitos que tienen los pistones. Lo pueden lavar sin ningún problema. Bueno, la idea es quitarle la grasa vieja, el sarro, toda la suciedad que el pistón quede completamente lavado, ¿verdad? Y ya cuando le pongamos el aceite funcione perfectamente bien. Por último, cuando lo van a meter, lo meten en el instrumento y le van a dar vueltas hasta que suene clic. Cuando él suena clic es que ya está bien colocado, ¿ok? Bueno, acá tenemos el trombón listo para ser secado. Es importantísimo algo. Los paños que vamos a usar para secar, este solo lo puse para que no se mojara el piso ni poner el trombón sobre una superficie que se pudiera rayar. Este tipo de paños normales o toallas, como le digan, para secarse el cuerpo después de bañarse, no funcionan. Tienen que ser o un tipo de franela o paños, los paños especiales que trae el kit de limpieza. Este tipo de paños funcionan muy bien y no rayan el instrumento. Vean el tipo de material, ¿ok? Tengan mucho cuidado también de usar trapos de cocina o algún tipo de cosas que desprendan pelitos o fibras de tela porque esas fibras se pueden ir acumulando en el instrumento o trabarlo o meterse en algún tornillo o inclusive cuando están respirando se pueden tragar algo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado de usar este tipo de trapos que no tienen pelitos, que no tienen nada, ni van a rayar el instrumento. Un dato importante es que cuando secamos el instrumento no me gusta secarlo así. Si no, vamos a tratar de recoger las gotas de agua o por lo menos esto hago yo, para que no se raye el instrumento. Ya si su instrumento está todo rayado, pues no podemos hacer mucho. Espero no lo raye más. Pero, es mejor hacerlo recogiendo las gotas en vez de pasando el trapo. Vamos a pasar el trapo así cuando le vayamos a sacar brillo con el paño especial de sacar el brillo. Todo esto, desde secarlo en adelante, va a funcionar para después de tocar. Antes de guardar el instrumento también hay que hacer esto. Para lavar el trombón, para bañarlo, eso sí podemos hacerlo dependiendo del uso. Yo por lo menos lo hago una vez a la semana, a veces cada 15 días, pero todos los días lo seco antes de guardarlo. Ok, ¿cómo secamos el instrumento por dentro? Bueno, algunos trombones los venden con estas varillas que están por acá. Vean, tienen un huequito acá y esto es para sostenerlas con el dedo. Si vamos a limpiarlo con estas varillas, si su trombón no lo trae, eso se puede comprar también en alguna tienda de música o por internet. Se puede poner un trapo como este. Yo tengo un trapo largo, agarré una sábana con un material correcto, o sea, un material suave para que no me rayara el trombón y lo hice lo suficientemente largo. ¿Por qué tiene que ser largo? Si nosotros le ponemos un trapito pequeño, si nosotros le metemos un trapito pequeño, cuando lo metamos en el tubo puede ser que el trapito se quede ahí pegado y ahí sí hay que llevar el instrumento donde un técnico a que lo repare o no sé, que lo abra para sacarle el trapo que está atrapado y va a ser un dolor de cabeza. Entonces, es importante tener un trapo lo suficientemente largo que llegue hasta donde yo tengo el dedo. Así, yo lo meto, pero siempre tengo el control de que el trapo no se va a zafar. Para meter el trapo, si usamos esto, para meter el trapo vamos a envolver la punta de metal para que no nos raye el instrumento por dentro. Yo lo que hago es envolver la punta de metal, le doy un par de vueltas y ahí sí me vengo hasta acá, la sostengo y podemos ya meter el trapo tranquilos y secarlo por dentro. ¿Ven? Aquí queda el trapo. Yo tengo el control de la varilla también con el dedo y puedo secarlo. Ok, otro utensilio que podemos usar para secar el instrumento es este trapo que venden, acá, de esta marca BG. hay de varias marcas, ¿verdad? Este es un trapo largo con una cuerda y esto que tiene acá en la punta es una pesa. Esto va a hacer que cuando yo lo suelte por el tubo, él busque salir. Por ejemplo, yo lo puedo meter acá y empiezo a empujarlo y él va a salir por este otro lado. Ahí viene, ahí está. Lo que hago es jalar el trapo y listo. Ya está seco por dentro. Esto lo hago siempre antes de guardar mi trombo y es importantísimo que ustedes lo hagan para que el instrumento no conserve humedad y otro aspecto que ahorita vamos a ir a eso el estuche no se ensucie. Muy bien, por último vamos a aprender cómo engrasar, cómo lubricar nuestro instrumento. Hay muchos tipos de cremas y algo importante que quiero decirles es que no podemos usar cualquier crema. A ver, ponerle cualquier aceite a nuestro instrumento o cualquier grasa, grasa no sé, la de ponerle a las puertas o aceite el de cocinar sería como si yo quisiera cambiarle el aceite a mi carro y ponerle aceite para hacer palomitas de maíz o aceite de oliva, ¿verdad? El carro puede que arranque pero no creo que camine más de dos metros. A lo que voy con esto es que ustedes pueden usar mil tipos de grasa, mil tipos de aceite pero si no son específicas para el instrumento lo van a dañar. En esta parte si no hay opciones B si no hay desinfectante usamos alcohol si no hay de este jabón usamos de este otro en esto no hay opciones B. Aquí sí hay que tratar de comprar aceite para el rotor si tienen rotor, si no tienen no importa grasa para las bombas y crema para lavar. Lo primero que hay que entender es que hay dos tipos de aceite bueno, hay muchos tipos de aceite pero dos grandes tipos de aceite este que se llama rotor y este que se llama de válvula ¿Ok? El de válvula es para los pistones cuando usted tiene un instrumento de pistones un trombón de pistones, una tuba, una trompeta es este el que nos sirve para el trombón es este, el que dice rotor este también le funciona a los cornos a todos los instrumentos que tengan este mecanismo de acá ¿Y por qué hay que hacer la diferencia? ¿Por qué hay que entender esto? Porque las consistencias porque el grosor, el tipo de aceite es diferente y si le ponemos de válvula al rotor tal vez el rotor se vuelva lento y si le ponemos de rotor a los pistones de la trompeta pues puede que no funcione bien tampoco Bueno, ¿por dónde le echamos el aceite? A mí me gusta echarle el aceite a veces le echo un par de gotas por estos dos lados obviamente echarlo por acá arriba pues iría a parar a la campana y echarlo por acá pues es demasiado tubo y no creo que llegue al rotor correctamente y la manera más rápida obviamente es por donde conectamos con la vara vamos a agarrar y vamos a echar uno, dos, tres, cuatro gotas tal vez y lo movemos a mí me gusta cuando lo hago acostar el trombón como para que el aceite viaje por acá y llegue hasta estas partes ¿verdad? luego lo vuelvo y le voy dando pues vuelta ¿ok? luego le echo un par de gotas por acá un par de gotas por acá igual le doy vuelta trato trato de no dejarlo estático ¿por qué? porque él va a empezar a gotear por acá el aceite y es como tirarlo a la basura luego hay otros tipos de aceites no todo el mundo los tiene bueno pues yo sí me he tomado la molestia de comprarlos que son estos dos tipos de aceites que son para las diferentes partes de el rotor ¿ok? este aceite negro ese lo pongo por acá en este tornillo y lo pongo en estos este morado lo uso para este resorte de acá cada parte del tromón tiene un aceite en específico si ustedes no tienen con qué comprarlo o no tienen pues con sólo tenerlo limpio y echarle tal vez un poquito del aceite que le echamos por acá pero muy poquito él va a ir funcionando y va a evitar que se desgaste el instrumento a partir de acá sí tenemos que poner atención porque hay dos tipos de grasa bueno en realidad una es una grasa y la otra es una crema la grasa que es gruesa es como como una vaselina o como lo que trae el chapstick ¿verdad? que es esta crema de ponerse en los labios para que no se rompan esta crema gruesa es para las bombas de afinación esta crema la vamos a poner acá ¿por qué? porque si nosotros le ponemos la de la la de la vara que es esta ahí está esta es muy suave muy como líquida por decirlo así entonces cuando estamos tocando la bomba o se va a caer o se va a meter y nos va a alterar la afinación ok entonces tenemos que usar la grasa entonces agarramos un poquito de esta grasa y no es necesario ponerle mucho yo tal vez le pongo uno dos tres puntitos vean como quedan y con el dedo la esparzo es importantísimo echar primero el aceite y este tipo de cosas y hasta después poner las bombas si ustedes ponen las bombas y luego echan el aceite puede que los residuos de esta grasa gruesa terminen en el rotor y se ponga duro entonces es importantísimo primero terminar de aceitar el rotor y después poner las bombas es importante para los que tienen trombón con rotor cuando van a meter esta bomba que es la bomba del rotor tienen que apretarlo si no esta bomba va a generar un vacío porque está sellada completamente y puede dañar el rotor entonces cuando vayan a meter esta bomba o cuando la vayan a sacar para afinarlo tenemos que activar el rotor y ahora sí la podemos meter cuando vayan a afinar antes de tocar también tienen que meter la bomba y sacarla o meterla ya después pueden soltarla por último vamos a engrasar la vara ok la única parte de la vara que necesita grasa no crema es este seguro que está acá este anillo que está acá se engancha con la vara externa y evita que se caiga cuando nosotros lo soltamos entonces esta este aro de acá que algunos trombones está muy duro a veces muchos de los trombones usados lo tienen muy duro y es porque no se le da mantenimiento también debe estar completamente limpio verdad y también debe de estar engrasado entonces yo lo saco un momentito agarro grasa de la gruesa lo embarro solo en un lado y como él da vueltas pues lo va embarrando en todo el resto del carril igualmente cuando termino de engrasarlo pues lo limpio un poco para evitar cualquier residuo de grasa y ahora sí vamos a ponerle la crema importantísimo yo acá tengo con otro color ven que la tapa de alcohol es azul y la de agua esta agua por lo general está hervida ¿por qué está hervida? bueno el agua que sale de la tubería por lo general trae cloro esta agua yo la hiervo para que ese cloro o esa suciedad no termine en mi instrumento y no vaya a deteriorarlo entonces esto es agua agua normal que yo podría destapar y tomármela pero es hervida ¿ok? entonces otra cosa que quiero que noten es que la vara interna que es esta trae como estas secciones ven aquí que trae como una linecita pequeña acá y acá estas secciones y si ustedes lo notan bueno aquí no se va a notar muy bien pero este este tramo de la vara es más grueso que este otro tramo de la vara eso quiere decir que la única parte de esta vara interna que toca la vara externa es este tramo nosotros cometemos muchísimo el horror de ponerle crema hasta aquí arriba al tramo eso lo único que va a hacer es volver pesada la vara como si le hubiéramos puesto jalea o gelatina la única parte que necesita crema es esta de acá ¿por qué? porque es la más gruesa y es la única que está en contacto con el instrumento con la vara externa ¿ok? algo que tiene que tomar en cuenta más si está empezando con el trombón la vara interna tiene este seguro este gancho que está acá eso obviamente tiene que coincidir con este otro gancho que es el que lo recibe si lo pones al revés la parte del gancho sin hacia este otro lado pues no te va a agarrar aparte de eso el salivero te va a quedar para arriba y cuando toques vas a aparecer una ballena así tirando agua por encima bueno no pero no te va a funcionar el salivero entonces ya lo tenemos lo metemos y por último enganchamos y ya la vara está lista ¿ven? perfecta bueno como ya vimos venden jabones especiales para lavar los instrumentos de bronce y también venden desinfectantes de boquilla y desinfectantes para el instrumento si ustedes no tienen acceso a este tipo de desinfectantes especiales algo que funciona perfectamente bien es el alcohol es importantísimo no usar escuchen bien no usar alcohol del que es de color azul alcohol que tenga perfume colores de que no sea alcohol puro de 70 grados hacia arriba en este caso yo tengo uno de 80 grados es este este tipo de alcohol transparente ¿por qué no se puede usar el azul? cuando ese color azul cuando ese alcohol se seca ese color azul queda como una película plástica queda como una capa ¿verdad? adherida al instrumento y eso puede hacer que empiece a funcionar mal lo mismo si es un alcohol que tal vez le han agregado perfume para que no sea tan fuerte si es alcohol de algún otro tipo que no sea puro puede ese perfume o los químicos que usan para que se vea de algún color en específico pueden dañar el instrumento entonces es importantísimo usar alcohol del que no tiene más olor y color que el mismo alcohol y de 70% para arriba ¿por qué de 70% para arriba? porque esa es la graduación necesaria para matar los virus y las bacterias y todas las cosas que queremos que estén lejos de nuestro instrumento ya que sabemos lo del alcohol bueno yo lo uso en una botellita de estas es muy práctica y me funciona muy bien para limpiar el instrumento para quitarle también la grasa que deja después del uso el sudor las manos etcétera y me ayuda mucho a mantener el instrumento completamente higiénico es importante que sepan que esta parte si se va a hacer más frecuentemente que el lavado yo por ejemplo hago esto casi que a diario ¿por qué? porque bueno ahorita estamos en tiempos donde hay que tener extra cuidados con nuestra higiene y nunca está de más guardar el instrumento completamente desinfectado bueno ya tenemos el trombón lavado engrasado desinfectado ya está en perfecto estado ya está listo para empezar a estudiar pero tenemos que entender algo de nada sirve tener el instrumento más limpio del mundo si lo vamos a meter en un estuche asqueroso entonces el estuche tenemos que tener mucho cuidado no podemos utilizar productos como Lysol no podemos utilizar productos en aerosol no podemos utilizar estos líquidos para limpiar superficies dentro del estuche porque cualquiera de esos químicos cuando toque el trombón lo va a dañar lo único que podemos hacer para tener el estuche completamente aseado es primeramente sacudirlo o aspirarlo quitarle todo el polvo sea con una aspiradora o sacudiéndolo con un cepillito seco y echándole un poquito de alcohol el alcohol va a parecer que va a quedar húmedo obviamente ustedes le van a echar alcohol y luego se van a esperar de 10 a 15 minutos 20 minutos para que el alcohol se evapore porque el se evapora mata todos los gérmenes y todos los virus y todas estas cuestiones que estén acá y ya ustedes pueden meter el trombón dentro con la seguridad de que el baño del instrumento la laca la pintura no se les va a dañar para terminar podemos limpiar el estuche por fuera ahí sí por lo menos yo utilizo estos productos de dejar los muebles brillantes y este tipo de cosas porque los materiales son fibra son cuero y este tipo de cosas es importantísimo cuando lo limpiamos por fuera tenerlo completamente cerrado ¿por qué? porque si lo limpiamos por fuera con el estuche abierto puede ser que alguna partícula de este limpiador de superficies entre en el estuche y nos dañe el instrumento entonces cada vez que yo lo limpio por fuera pues lo tengo completamente cerrado y trato con un poquito de alcohol también desinfectar la manigueta y también la tira que utilizo para ponérmelo en el hombro o a veces lo sostengo de ahí bueno gracias por ver este video espero les haya funcionado y no olviden que si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios nos vemos chao chau